¡Tajombrío! ¡Enfado! ¡Basto! ¡Impacto! Este, yo soy Niarra, soy David, David Niarra. Eh, miren, yo soy un experto streamer, estoy completamente vaticinando el acontecimiento. Yo sabía que en 2023, junio, y al igual que fue Hydreigon hace un año, luego también fue el Community de Garchomp en junio. ¿Os acordáis de aquel video? Así como en su día, fue el Community de mi querido Larvitar. Yo, escúcheme, estoy continuamente vaticinando lo que va a suceder en el futuro, amigo. Por eso yo sabía que iba a pasarlo. Pero por si acaso, ¿qué es lo que hice yo? Saqué a Counterlag, a mi Haxorus, el único que me subí con suerte hace, hace, bueno, no, sí, para nivel 40, el único que tenía yo subido a nivel 40 desde hace, pues, 23 años, al menos 3 años. ¿Y qué hice con él? Me lo puse de mochila, me lo cargué a la espalda, y dije, yo voy a caminarlo hasta el mes de junio. Por si acaso, resulta de que Niantic dice que no, no hay Community de Haxorus, que no hay Axiu, que no, que es todo un engaño. ¿No, amigo? Yo me antepuse a esa situación y conseguí los XL de Axiu. Los conseguí, tengo ya 330 para subirme uno al 50. Por si acaso, Niantic no nos daba este platito de confianza. Así que sí, este es el inteligente que tú admirabas, amigo. Un tío, por si las moscas, se pone el Axoru a caminar para sacar los XL. Sabiendo perfectamente que sí que habría Community Day, porque yo, soy adivino, soy adivino, soy predictivo, como el texto, predictivo. Así que no me queda más remedio que anunciar la bienvenida al Community Day de Haxiu. El primer Community Day, el más ansiado de 2023, aquí está. Y estoy nuevamente, esta vez, con una raqueta haciendo la intro, porque no tenía una espada a mano de estas de juguete. La iba a hacer con una espada por el honor de Haxorus y su tajo umbrío, ¿no? Tajo, todo lo que tiene es como de cortes, ¿no? De espadazos. Así que nada, hoy quiero contaros de nuevo que estoy en la tesitura de que tengo que trabajar. Son, en España, las 9 y 37 de la mañana del sábado 10 de junio. Y me tengo que marchar ahora mismo a trabajar, con lo cual no voy a poder nuevamente disfrutar el Community como tal, porque acabo a las 4 de la tarde. Así que, amigos, F en el chat, no puedo grabarlo, no he podido eludir mis responsabilidades. Y aparte, hoy se vuelve a juntar todo porque es el cumpleaños de mi abuelo, tengo comida en cuanto salga del trabajo, así que voy a ir como disparado enlazando un evento con otro. O sea, va a ser una locura. Por lo cual voy a ser bastante breve en el día de hoy. Como veis en pantalla, ya os he enseñado que yo ya había hecho caminando los XLs de Haxorus, por si acaso Niantic decía que no era el Community de Haxorus, sino de otro Pokémon, y ya lo tenía preparado para subir, aunque sea este que no es bueno. Las estadísticas son 330 caramelos Axiu antes de empezar el evento. Las que veis en pantalla acabo de superar los 19.000 kilómetros caminados. Axiu es de Teselia y llevamos ya 265 capturados. Por eso tengo también bastantes XL, por el tema del GoFest. Y guardo estos. Ya es un Shiny conocido para mí, no es nuevo. No es nuevo, por lo cual tampoco me hace una ilusión increíble porque lo atrapé durante el GoFest. Y antes de nada, quiero saludar primero, como siempre echando un huevito, a dos amistades de tres corazones. Una sería a Cataldo, un compañero que tengo de mi anterior y primer equipo de PvP que fue Team Nightmare. Así que Cataldo, un saludazo. Un saludazo por aquí. Vamos a hacer tres corazones y aprovecho este pedazo de evento. Y ya por último, y no menos importante, ni mucho menos, tenemos a Unomsito. Es una streamer colombiana, amiga mía, muy buena amiga mía. Y la verdad es que tenéis que ir a ver su perfil, tenéis que ir a ver su Instagram, todo. Así que de Medellín, un saludo, Unomsito. Gracias por todo lo que compartimos. Espero que siga así, que nos sigamos viendo por Twitch y que algún día por fin coincidamos en persona. Vete a saber cuándo. Y antes ya de irme al trabajo, que me tengo que ir marchando, voy a saludar de una forma bastante especial a mi querido amigo Cristian Joel porque otra vez me ha regalado la maldita invitación. Sí, otra vez. Y es que aparte tenemos amistad con suerte, con lo cual he contactado con mi querido amigo y lo vamos a hacer ya, ahora, aquí, en directo, aprovechando que hay tres cambios especiales en el día de hoy. Dos por ser temporada especial Hidden Hems y el tercero por ser Community Day, que te dan un intercambio especial adicional. Así que tengo su cuenta aquí metida y previamente hecho. Y vamos a darle caña al intercambio. Allá vamos. Y yo le voy a pasar un Grow Don't Shiny, que sé que le hace ilusión y no tiene uno bueno y lo persigue desde hace mucho tiempo. Con lo cual, Grow Don't Shiny, aquí te va para allá. Mira, te voy a dar este, que es potenciado con filo del abismo. Lo conseguí de Argentina, de una incursión remota, en el Tour de Joen. Y él, espero que me dé el Arbitar Shundo. Amigos, amiguas, no voy a mirar nada. No me gusta saber los números previamente, sino que sea sorpresa. Y sería el intercambio del Arbitar Shundo, o buscando el Shundo, número 101. Número 101 y viene en julio. Lo tengo que sacar en este mes, sí o sí. Así que espero que este intercambio de hoy sea el Shundo. Y veremos si... No, no es Shundo, tío. Es 96, que no está nada mal, eh. No está nada mal. 96 ataque 15, Dios. Ahí lo renombro, pero no me vale. Necesito el Shundo. En cambio, el tuyo es... Casi. Es ataque 15, eh. No está mal, pero... Pero bueno, ya te despertarás y lo averiguarás tú mismo. Bueno, pues sin más dilataciones, quito ya la cámara y vamos a... Lo que viene siendo transportarnos en el tiempo, como siempre. Ya me fastidia no poder estar desde las 12 de la tarde pudiendo grabar, atrapando todo, mirando todo, intentando conseguir un 100. Bien, mi objetivo de hoy primordial es hacer los tres intercambios especiales. Ya vamos uno. Los otros dos quiero que sean de Axiu. Y conseguir con intercambios, porque como estoy trabajando con la pulsera, hoy gracias al cielo, esto va a ser mi gran aliado. No creo que lo saque. No creo que saque un Axiu Jundo o Shundo. 100% de UV, 100% de Shiny. No creo que lo saque usando esto solamente. Así que todos los que consiga, porque he hecho espacios. Y a ver si en el día de hoy, sábado, se consigue ese 100 que tanto busco. 3, 2, 1... Bueno, ya son más de las 2 de la tarde. Acaba de empezar todo. Os hablo desde mi puesto de trabajo ya. Y ya me he echado el incienso, ya me he puesto la Mega. Voy a llevar a Mega Latios, nivel 3. Y ya he empezado la fiesta, ya tengo un montón de bichos, varios Shiny, no sé qué. O sea, bueno, os tengo que contar un par de cosas. Y es que, primero de todo, ves esto. Investigación temporal. Ha habido un error por lo de los Mewtwo Oscuro, que no daban los XE raros en incursiones. Nos han recompensado con esto. Aparte, tenemos no 3, sino 5 intercambios especiales en el día de hoy. Así que tendré que hacer 2 más. Eso por el tema de Mesprit. Y aparte, nos han dado para hacer 15 remotas al día, durante hoy y mañana también. O sea, que no hacen más que cagarla y no hacen más que compensarnos, que por lo menos, bueno, al menos nos compensan. Vale, hay que sacar cosas en contexto positivas, tío. Dicho esto, voy a ir haciendo todo lo que puedo con la moto. Es decir, estas misiones, aparte de la de Christian Joel, que las voy a ir cobrando. Voy a ir haciendo misiones de polo estelares más las de Axiu propiamente dichas, por si me sale un Jundo o un Shundo. Vale, así que nada, parece que no, pero desde la moto, cuando bajo y tal, y en los portales y todo eso, voy avanzando. Creo que algo voy a poder hacer. Algo bastante bueno. Venga, vamos, que hay mucho trabajo, tío. Bueno, ya he acabado el turno, así que así estamos. Son las 4 y media casi. Queda media hora solo y me tengo que marchar corriendo a el cumpleaños de mi abuelo a ver si como el postre o qué. Porque, ya te digo, todavía hay Axius y vamos un poco, bueno, para ir en moto ni tan mal. En realidad, por duro que sea, mi trabajo es excelente a la hora de haber evento, porque me permite poderlo jugar aunque sea en segundo plano. Cosa que en otro tipo de currelo no podría poder hacer. Es duro perdérselo presencial, pero peor sería ni poder abrir el juego. Punto muy positivo para mi sacrificado trabajo. Bueno gente, acabo de llegar justo a las 5 de la tarde, ¿vale? Vamos a ver lo que ha pasado. Al final hemos sacado 372 Axius, 19, se han mantenido los sinis y 0 cienes, ¿vale? Bueno, y como tengo un poquitín de prisa, porque ya sabéis, comida familiar, ya llegó tarde. Tengo esta etiqueta para que Yagoba me va a echar un cable y va a hacer cambios mientras, ¿vale? Va a hacer cambios para sacar ese 100. De aquí a las 6 o a la hora que pueda. Y luego, si él no puede acabarlos, los acabo yo. Y así que eso es lo que os puedo contar ahora mismo, tíos. Lo siento, pero me hubiera gustado que el Community Day de Axiu fuera de otra forma. Ah, por cierto. Bueno, ahora... Ahora vamos. ¡Gracias! 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 Bueno, gente, pues aquí Ron y yo estamos aquí ya para despedir el vídeo. Ron, ¿Hola? Mira la de cámara bonito. ¡Hola! Me lo ha traído a hacer los cambios especiales. Ya son casi las 10. Vamos a dar por finalizado por fin el evento. Me he tenido que mover mucho, pero mucho de... Pero de mucho, mucho. Me he ido. Has estado. Estoy en Herandio, que he estado con Oyane haciendo el último cambio especial. Este de aquí, de hecho, el que estáis viendo ahora mismo, que encima ha salido buenísimo. Casi sundo. Qué pena ese ataque, si hubiera sido ataque 15 habría sido devastador. Me lo subo de golpe, pero de golpe y porrazo. Pero bueno, es lo que hay. Vamos ahora a acabar con las misiones, que todavía me quedan reclamar la de Christian Joel, por supuesto. Venga, ya por último vamos a dar caña a lo que queda, que va a ser un Haxorus y otro Axiu, si mal no me recuerdo. Y no, es más malo que para un padre. Bueno, pues nada niños, vamos a la etiqueta de todo lo que he conseguido en el día de hoy en cuanto a Axiu. Ya os digo y os adelanto que no ha sido mi Community Day soñado. Llevo muchos meses esperando el Community Day de Axiu para conseguir un 100, jugarlo, disfrutarlo. Y no ha sido así por tema de trabajo. Es lo que hay. Hay que adaptarse. Pienso que hay que adaptarse a las circunstancias y hacer lo mejor que podamos con lo que se nos da y tenemos. A mal tiempo, buena cara. Depende de, muchísimo depende de con qué cara y actitud afrontes el día. Si llego a estar de mala hostia, embajonado, porque no voy a poder estar como yo quisiera, habría hecho la mitad de la mitad de la mitad. Os lo puedo asegurar. Y en cambio hemos hecho un montón de intercambios especiales. 5, ni más ni menos. Por la cagada de Niantic. Y aquí tengo todo. De todo un poco menos el 100, que es el que me falta y se me resiste. Y los siguientes días lo sacaré, os lo juro. Habrá vídeo, habrá vídeo. Hemos sacado un casi shundo de Oyanus. Una increíble amiga mía. Pedrito nos ha dado un 96, que también es casi un shundo. A lo tonto. Con ataque 15. Este sí me vale para subirlo a tope en un momento dado. Hemos sacado uno bueno de Liga Super. Y el otro igual, el Dusknoir del medio, el Duskroft. El Duskroft para la Super. Otro shiny equivalente, más o menos. Malísimo, pero bueno. Queda bonito de cifra. Fraxur, que también me parece un shiny increíble, muy bonito. Fraxur para Liga Ultra, que también está muy bien este rank. De hecho es el rank 2. Fraxur para la Copa Baby. Bastante buen rank, aunque el IV es malete. Pero bueno, yo los busco que queden bonitos. Me gustan. Y luego ya si son buenos, ni te cuento. Un Axiu para la Baby, que este es bastante bueno. De hecho queda ya ajustadito. Y de IV no está mal. Haxur para Ultra. Axiu para Super. Ojo, me he guardado uno que ha quedado bien. El rank 6. Haxur bastante decentillo para ser shiny en Liga Ultra. Ojito. Fraxur lo mismo. Bastante decentillo. Shiny para Liga Ultra. Un Haxur cualquiera para la Baby, por si algún día me entra la locura. O ya sabéis que yo guardo uno para cada Copa y Liga. Y eso es todo por hoy. Así que nada, no os puedo decir nada más. Creo que no me dejo nada. De hecho tengo un guión por aquí para estos casos. Cuando no puedo hacer el vídeo completo o seguido, pues tengo que guiarme. Porque si no, pues no hago bien el vídeo. Y no, ya está. Ya está. Todo hecho. No me dejo nada. Hemos evolucionado todo. Ya está. Tíos, no os rindáis. Hay que seguir jugando. El reto es que este vídeo llegue para el fin de semana, ¿vale? A ver si esta noche, ahora mismo voy a llegar a casa. Son las 10 de la noche. Voy a llegar a casa. Voy a hacer un directo de combates, como siempre, todos los días. Es sábado por la noche. Me apetece más bien poco. Pero, bueno, me apetece llevar la constancia. Y siempre me apetece, ¿no? Me refiero a que es duro un sábado por la noche ponerte a hacer estas cosas. Pero lo voy a hacer. Y después me voy a editar este vídeo. Va a ser complicado. Mañana trabajo a primera hora. No sé cómo voy a dar a todo. Pero lo tengo que hacer, tío. Lo tengo que hacer. Porque no me gusta que los vídeos tarden tanto. Así que me tengo que enrolar. Mañana ya dormiré la siesta. Si es que Articuno Oscuro me deja. Y listo. Chicos. Dadle caña. Nadie va a hacer las cosas por ti. Nadie. Quitando yo con el baile. Venga, niños. Nos vemos. Os aviso si sacó el 100, ¿eh? ¿Eh? Ojo.